Venga, 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 venga al gordo, a la fortuna, toca. Es el grito de guerra de pilla, pilla, toca, toca a uno de los vendedores de la once más codiciados de Santa Bárbara. Y es que Francisco Javier reparte suerte allá por donde va. Ayer la fortuna volvió a llamar a su puerta con el 81.847, 350.000 euros repartidos en 10 premios. Según vea el número, a uno de los clientes que dijo, ¿qué número más bonito? Digo, ¿verás cómo te damos el gordo? Y cabalito, ya ha salido el número. El 81, como ven ustedes, 847, así el número premio damos. 10 cupones con el gordo, 350.000 euros. Dice que siempre que va a repartir un premio tiene un pálpito. Le ha pasado en otras ocasiones donde ha llegado a repartir hasta el gordo de la once. Me da un bahío, me da un bahío en el sentido de que me da así un pálpito el corazón, de que digo, este número, si no sale el gordo, se aproxima. Ayer esa premonición se volvió a repetir y hoy 10 vecinos de Santa Bárbara, compradores habituales de Francisco Javier, son un poquito más ricos. En el barrio se está pasando, hay gente que está pasando ciertas circunstancias, en fin, no hay mucho trabajo aquí tampoco en el barrio y bueno, le da uno alegría por parte, porque claro, es una inyección de dinero, que el dinero no da la felicidad, pero ayuda, ayuda, ayuda. 10 familias a las que la suerte ha querido visitar, con esos 35.000 euros tan queridos.